Vamos rumbo a León a lo que es nuestro primer show que vamos a estar presentando aquí en nuestro hermano país de Nicaragua. Estamos muy expectantes de lo que Dios va a hacer. Bueno, muchas gracias. Primeramente muy agradecidos con la institución, con Intur, ya que superó nuestras expectativas. De verdad que estar acá, ver las atenciones, ver la manera, el orden, la estructura, a uno como turista, verdad, y persona que está de influyente en redes y todo, deja un buen sabor de boca y de verdad que nos vamos encantados hasta ahorita. Estamos encantados de todo lo que hemos vivido en Nicaragua. Bueno, venimos porque en nuestras estadísticas, verdad, y monitoreo que hacemos, el 70% de comentarios son de personas nicaragüenses y pues por eso tomamos la decisión y dijimos nosotros tenemos que estar sí o sí en Nicaragua para devolverle ese favor, de ese amor que tanto nos han dado los nicaragüenses. Hay muchos lugares hermosos donde uno no sabe pues que realmente existen. Yo invito a las personas de otros países, verdad, los hermanos centroamericanos y otros hermanos latinoamericanos que visiten este país porque la experiencia es muy linda y tiene lugares hermosos donde podemos compartir en familia sanamente. Nicaragua es bella, Nicaragua es amor, Nicaragua es pasión, Nicaragua es turismo, Nicaragua es hermosura en toda la plenitud de la palabra. Así que extendemos una invitación y también aprovechar a declarar una palabra de bendición de que Dios bendiga grandemente este hermoso país. Sabemos que Dios tiene el control de Nicaragua y que es una tierra bendecida. Que Dios bendiga grande y poderosamente a Nicaragua y que el amor fraternal y el amor en familia los una cada día más. Bendiciones.